Siete, balón de este lado, de la pila de Jacqueline, trabaja en la pila de Rubí, contacto media altura, pie en la izquierda, dale, continuo, bien. Bien, buenos pases, buenos pases, y regresa sacando, bien, un poquito más tendido, bien, cambie el balón, para que trabaje esa otra compañera, bien, debajo hacia arriba, debajo hacia arriba, un poquito más arriba y más abajo, gana. Entonces, ahora nos paramos, al momento de ejecutar, ahora nos paramos, entonces, cambia el balón, y trabaja en el otro perfil. Siete, dale, dale, dale Navarro, repasse, no corre lateral, cambie, corre de frente, corre de frente, corre de frente, eso es. Corro de frente y golpeo, corre de frente y golpeo, bien. Todo de frente Contacto, el balón Todo de frente, muy bien Bien Se van acomodando a todos los largos Tienen que pasar, lo que pasa Ahí se van parando y van agarrando el espacio Hacemos una secuencia de estiramiento dinámico Vamos, vamos, todo bien, muy bien Vamos, vamos, todo bien